Para la Federación Latinoamericana de los Derechos Humanos, el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas es un paso enorme a las buenas políticas internacionales que adelanta el país para beneficiar a toda la población. Es importante, por supuesto, para la nación y un compromiso más para el país para seguir trabajando en función de lo que significa el resguardo de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la República. Especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, que es el derecho de la vida, consagrado universalmente y en nuestra Carta Magna, en el artículo 43. Explicaron que la meta fundamental del país en el Consejo de Seguridad será estudiar los proyectos y temas importantes como el desarme de los pueblos, con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida a cada habitante del mundo. Nosotros seguiremos nuestra tarea, fortaleciendo lo que significan los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, especialmente lo contemplado en el artículo 152 de nuestra Constitución, que tiene que ver con el derecho internacional, con el derecho universal, para garantizar los derechos del mundo, en lo que significa la paz, la prosperidad, pero especialmente la garantía universal de los derechos humanos. expresaron que confían en que Venezuela y los países latinoamericanos ahora lucharán por el ingreso de la hermana República de Cuba a la instancia internacional, además de abogar para que Estados Unidos finalice el bloqueo comercial que desde 1960 mantiene contra el país caribeño. expresaron que seleccionó el país de la juventud, para garantizar los derechos humanos. movemos al país del mundo. Atún a la instancia internacional, embarazando. Constitución de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. partiene un granito de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. CC por Antarctica Films Argentina